Sí, eso es. El propio comisario de Justicia, Didier Reinders, ha puesto sobre la mesa el 31 de enero, el miércoles que viene, como fecha para la primera reunión entre el Gobierno y el Partido Popular para avanzar en las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Lo ha hecho en una carta enviada directamente al ministro de Justicia, Félix Bolaños, y al vicesecretario de Acción Institucional del Partido Popular, Esteban González Pons. La Comisión Europea considera que la renovación del órgano de gobierno de los jueces es una cuestión prioritaria y desde Bruselas sostienen que el bloqueo en la renovación del órgano está causando, cito textualmente, serios problemas en la administración de justicia española. Recordemos que el mandato del actual Consejo General del Poder Judicial lleva caducado más de cinco años. Fuentes del Gobierno agradecen, dicen que la Comisión Europea se implique en la renovación del Consejo General del Poder Judicial y piden que esta negociación sea la definitiva. Desde el PP, el presidente Alberto Úñez Feijóo también ha mostrado su agradecimiento a Bruselas y cree que el hecho de que quieran impulsar el diálogo entre ambas partes es una buena noticia para España.